En este video vamos a hablar un poco sobre el esquema y algunos otros elementos aplicados a lo que es Excel. Por ejemplo, hemos modificado un poco el ejemplo que hemos estado dando en otros videos, en la cual teníamos un país, le vamos a dar un color para tener un formato un poco distintivo, donde ese país cuenta con el nombre del país, un puntaje asociado y una cantidad de lo que sea, participantes, por ejemplo. Tenemos países de América Latina, en este caso es importante que hay uno repetido porque es un listado, da lo mismo. Latinoamérica, que es la suma, se dan cuenta la fórmula, es una fórmula de suma y acá tenemos lo mismo que es cantidad, que es una fórmula de suma. Entonces, lo mismo va a tener con el norte, en este caso 34, 23, que es la suma de Canadá y México y esta es la suma total. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una vista más simplificada, lo que se va a ocupar es el esquema. Entonces, para hacer eso, no es necesario seleccionar los datos. Nos vamos a datos y en esta pestaña vamos a buscar agrupar. Y en agrupar vamos a poner autoesquema. Y automáticamente detecta donde hay sumas, por ejemplo, o cálculos acumulativos y, por ejemplo, agrupó. Agrupó todo ese grupo primero, todo ese otro y ese lo agrupó en uno más grande. Por ende, si por ejemplo yo presiono acá, achicó, ojo que los números no cambian, se salta de la 1 a la 8 y dejo agrupado eso. Si yo presiono acá, dejo agrupado a eso. De esa forma, yo agrupé los datos. Los ejemplos los estamos haciendo con casos muy pequeños. Debemos recordar que en la mayoría de los casos, cuando aplicamos esto en una planilla real, los datos son miles. Por ende, ahí toma más fuerza lo que es la funcionalidad que uno está viendo. Y si apretamos la de más afuera, solamente nos dejaría los totales. Eso imagínense que lo puede tener para registro de compra, registro de ventas, cuentas contables, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos eliminar esa agrupación, apretamos desagrupar, o en este caso, borrar esquema. Y volvemos al estado en que nos encontrábamos. Mucho ojo, sí, con esto. El agrupamiento que se dio fue por filas. Podría existir un agrupamiento por columnas. Porque acá en agrupar, si yo selecciono agrupar, lo voy a hacer a mano. Y me va a preguntar, ¿las filas o las columnas? Si yo coloco las filas, va a suceder lo que veíamos delante. Pero si yo desagrupo las filas y me voy de nuevo a, déjenme las filas aceptar, y me voy acá a agrupar y le digo las columnas, entonces arriba se va a generar, como ven, una subagrupación que no me ayuda mucho porque lamentablemente no tengo datos para el lado agrupados que me permitan sacarle provecho a esta opción. Otra opción importante y útil, por ejemplo, si tuviésemos muchos datos para abajo, los vamos a copiar para mostrar la real funcionalidad de esto. Imagínense, tenemos todos esos datos. Estar bajando y subiendo constantemente, no nos preocupemos que estén repetidos, sino que el objetivo es mostrar que hay que estar constantemente haciendo esto. Y eso dificulta la lectura de los títulos, sobre todo cuando son planillas mucho más grandes. Para eso, nosotros vamos a seleccionar, se lo voy a borrar, perdón. Vamos a ir a Vista y existe la opción que se llama Inmovilizar paneles. En este caso, por ejemplo, Inmovilizar la fila superior. Y como se dan cuenta, apareció un borde mucho más oscuro. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a empezar a bajar y me voy moviendo en la planilla, pero sin haber perdido los títulos. Voy a apretar Movilizar paneles y se dan cuenta de que ahí está el cambio. Yo puedo marcar desde dónde quiero Inmovilizar. Por ejemplo, si yo presiono Movilizar paneles en vez de Movilizar fila superior, me va a dejar desde donde yo seleccioné. Por ende, como yo tenía puesto, lo voy a hacer de nuevo. Como tenía puesto, voy a Movilizar los paneles. Tenía marcado Chile, esta fila, y pongo Inmovilizar paneles. Perdón, de nuevo. Yo voy a marcar acá, Movilizar paneles. Entonces, como yo tengo marcado, y no voy a marcar Inmovilizar fila superior, va a marcar desde el de arriba donde yo estaba posicionado. En este caso, Chile y País quedarían las dos Inmovilizadas. O sea, quedaría así. Me sirve, por ejemplo, para hacer comparativas entre conjuntos de datos. Vamos a volver a Movilizar los paneles. También se puede hacer Movilización o Inmovilización con columnas. Por ejemplo, la primera columna. Y me voy moviendo a hacer costado. Por ejemplo, uno quiere mantener el nombre e ir modificando todo lo que está al costado, pero son muchas, entonces puede Movilizar o Inmovilizar de esa forma los paneles. 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 PANELES.